Hoy se conmemora a los fieles difuntos, una fecha que para los religiosos representa el día en que se reza por aquellos fieles que han terminado su vida terrenal y se encuentran a la espera de la purificación en el purgatorio. Una fecha que en México, junto con el Día de Todos los Santos, dio paso también al Día de Muertos. La mezcla de las tradiciones europeas y prehispánicas en busca de celebrar o recordar a quienes ya no están con nosotros. La fiesta a la muerte que nos alegra, intriga y representa. Y ya que hablamos de ella, aprovechemos para saber de qué se mueren los mexicanos. Hasta antes de la pandemia, la Secretaría de Salud reportaba que las enfermedades que más mexicanos se llevaba eran las del corazón, aquellas provocadas por la diabetes, tumores malignos, males del hígado y los accidentes. Si se trataba de los hombres, había que sumarle también los homicidios en 7 de cada 100 casos. Y con las mujeres, enfermedades cerebrovasculares y pulmonares obstructivas crónicas. Los niños, desafortunadamente, no se escapaban de la muerte. A los menores de 15 años, los atacaban las afecciones originadas en el periodo posnatal, malformaciones congénitas, accidentes, neumonía, influenza y tumores malignos. Para los menores de un año, la mayor causa de la muerte la provocaban trastornos respiratorios, malformaciones en el corazón y accidentes. Males que se empezaron a reducir con vacunas, tratamientos a tiempo y estrategias de prevención desde la salud pública. Pero luego vino la pandemia y según cifras del Inegi, el año pasado el COVID desbancó a la diabetes, pero no pudo superar a las enfermedades del corazón. Pero a la muerte por homicidio la mandó a la octava posición, aunque también provocó un aumento en fallecidos por influenza y neumonía. Y por edad, se convirtió en la primer causa de muerte en personas de entre 35 y 64 años. Para los menores de 10 a 14 años fue la novena causa de muerte, la octava de 5 a 9, la sexta de 1 a 4 y la séptima para menores de un año. Cifras prevenibles con la aplicación de la vacuna, la cual esperemos llegue pronto a todos los infantes del país. Datos y estadísticas que en muchos casos podrían cambiarse a través de la medicina preventiva, mejorando nuestros hábitos de consumo y haciendo un poquito de ejercicio de vez en vez. Pues el descuido y hasta hábitos tan simples como beber agua en lugar de bebidas azucaradas marcaría la diferencia en un país que ha descuidado su salud. Ojalá la experiencia de la pandemia nos permita, en la medida de nuestras posibilidades, invertirle más a nuestra salud, a tener cuerpos más resistentes y a recordar a los que se fueron, en lugar de ser nosotros el objeto de la conmemoración. Oye Paco, pues interesante lo que está pasando con los muertos. Desafortunadamente muchas de estas muertes se pudieron haber prevenido si le metemos un poquito de salud a nuestra vida. Pues lo que pasa es que creo que está bastante complejo en el marco de todo lo que estamos viviendo. Pero bajarle un poquito a las grasas, tener una vida un poquito más saludable, tomar agua. Pero en el marco de la pandemia estuvo bien complicado. Y además de todo hay que reconocerlo, yo creo que es justo reconocer que la gente tuvo una gran cantidad de ansiedad. Porque todo el día, o sea, tosías y te sentías ya con COVID y no sabías qué es lo que iba a pasar y no sabías a dónde iban a parar las cosas. La verdad es que fue algo que hay que ser empáticos con la gente porque estuvo muy fuerte. Y toda falta y hay que calmar, calmar. Muy bien.